Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones, el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con una rata blanca, pero antes queremos invitarlos a que le den like al video, nos escriban en los comentarios que es lo que han soñado últimamente y por supuesto que se suscriban al canal y activen las notificaciones, veamos entonces lo que significa soñar con una rata blanca, soñar con esos animales significa que sus problemas se resolverán en breve, si te comes la rata es una señal de que tú mismo quieres apuñalar a alguien por la espalda o ya lo has hecho, también es una señal de que estarás falsificando o que has recibido dinero ilegal, si una rata te muerde en los pies es una buena señal de que te han advertido de que tienes problemas en tu vida, por eso debes buscarlos e intentar resolverlos, la rata blanca simboliza la fuerza interior, la pureza adaptarse a los cambios sin cambiarte a ti mismo para peor, si viste una rata blanca en tu sueño es un presagio positivo que indica que estás tomando el camino correcto, tales sueños indican que estás esperando nuevos planes, sigue adelante y llegarás a donde quieres estar. Y bien, esperamos entonces que haya quedado bastante claro lo que significa soñar con una rata blanca, te invitamos nuevamente a que le des like al video, te suscribas al canal, actives las notificaciones y nos dejes en los comentarios que es lo que has soñado últimamente para nosotros, con muchísimo gusto ayudarte a interpretar los sueños. Que tengas un gran día.